¿Qué es lo que hemos visto desde que Donald Trump tomó el poder ya en enero del 2017? Ha sido un movimiento progresivo en el sentido de aumentar las sanciones. Esta de los vuelos, que es la última que acaba de salir ayer, es una sanción fuerte, una sanción que evidentemente tiene un impacto tanto al interior de la isla como en el exilio, como en el exterior. Y sabemos que ese tipo de movimiento siempre genera polémica. La posición del foro, de Estado de Satiní en particular, siempre ha sido que las sanciones al régimen, no solamente en temas económicos, sino en temas políticos, tienen que ser severas. Si el régimen no siente una presión intensa, el régimen no se mueve. Pero a su vez, en el momento que ocurre esto que estamos viviendo, que se le ponen las sanciones, enseguida hay una respuesta. Y es la misma respuesta, señores, de siempre. Hay que recordar qué fue lo que ocurrió cuando la acción de Bahía de Cochinos. El régimen respondió y parte de la respuesta que dio fue aglutinar en ciertos espacios, acá en lo que ellos llaman, era el antiguo teatro, o el teatro Blanquita, que ellos le pusieron a Carlos Marx en el teatro Blanquita, reunieron a decenas de cubanos en el estadio latinoamericano. En ciertos puntos ellos fueron aglomerando a cubanos que estaban en contra del régimen, para actuar sobre ellos en caso de que se vieran perdidos. En el 2003, después que Bush toma, la administración Bush toma el poder, y ellos prevían que iban a haber, bueno, un cambio de política, iban a sanciones y todo, se lanzó con la primavera negra. Y recientemente, bueno, cada vez que hay presiones sobre ellos, incluso, o sea, no habiéndola tan bien, bueno, ellos responden siempre con más presión, más violencia, más represión. Si se están poniendo estas sanciones, que van en la línea que tiene que ser. Pero no se completa una estrategia que tiene que ser el apoyo a la sociedad civil, a los actores independientes, a la oposición. Entonces, esto queda medio suelto. Esto queda medio suelto porque hemos visto en muchos países que la situación interna se puede deteriorar cualquier cantidad. Estamos viendo el caso de Venezuela, incluso, con un deterioro tremendo social, una oposición mucho más articulada, en ese caso, que la nuestra. Pero, sin embargo, si no se logra, desde dentro, una movilización, una presión fuerte y una articulación, estos regímenes pueden permanecer en el poder. Y yo, honestamente, pienso que no hemos visto que se ha articulado una respuesta por parte de los actores implicados acá, que tiene que ver con las denuncias o la presión en organismos internacionales. Una presión severa. El trabajo con diplomáticos en toda la región también, no solamente que sea Estados Unidos. La presión a Europa. Europa está actuando de una forma increíble. Ahora, miren todo lo que está ocurriendo y viene el rey de España, los reyes de España. En pleno apogeo de la represión y en pleno apogeo de los abusos, ahí viene el rey de España. Federica Mogherini vino hace unos meses y dijo que iban a trabajar en poder frenar a la ley de Burton. Vino ahora Borrell y sale con la misma. Borrell, recordemos que va a sustituir a Federica Mogherini, o sea que lo que podemos esperar es ese mismo tipo de política. Y los reyes, evidentemente, van a venir a dar un espaldarazo y a complacer. Me parece que lo que está definitivamente faltando es ese acople entre la oposición interna, el exilio y todos los actores que estamos empujando. En el caso del compromiso democrático, la idea es principalmente que los que estamos del lado acá tengamos una posición de no cohabitar con el régimen, no participar de las maniobras que puede hacer el régimen, no permitirles que ellos simplemente muten y entonces no haya ningún cambio. La parte que estamos poniendo nosotros también es comprometernos a trabajar, a llegar al pueblo, a tratar de movilizar. Pero honestamente, si no hay del lado allá, en este compromiso, la parte que estaba escrita, que era apoyarnos en lo político, en lo diplomático, en lo económico, si no ocurre esa parte, bueno, señores, pues no estamos hablando de nada. Y tenemos que ser muy claros. Porque definitivamente esta lucha, y como todo el mundo lo sabe, es muy desigual. Están las sanciones perfectas, excelentes. Desde hace mucho veníamos pidiendo ese tipo de comportamiento, de posicionamiento ante el régimen. Eso, todo el que ha seguido el trabajo del foro, o de Estado de Sato, o mis declaraciones, desde siempre han sido esas. Recuerdo una entrevista en el Herald, saliendo Trump, que la frase que usamos fue, al régimen trátenlo como es, una dictadura, una tiranía. Esa fue la frase que de hecho fue el encabezado de la entrevista en el Herald. Y ese es el posicionamiento siempre nuestro. Pero honestamente, no puede tomarse esa línea y dejarnos a nosotros acá adentro solos. Para apoyarnos puede visitar nuestra página, estadoesat.com y desde allí realizar cualquier donación.